Oye, ¿me traes el dato? Sí, 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 sí. Yo te la llevo, no te preocupes. Este, ¿dónde andas? Pues, no sé bien dónde estoy, pero yo te doy indicaciones. Bueno, ahorita me marcas. Sí, yo te marco. ¿Aló? Oye, voy por la 12 de octubre. ¿Para dónde le doy? Para Colosio. Para Colosio. Ya voy en la carretera Nogales. Te desviaste un poquito, devuélvete por la Reforma y por la Monteverde. Ya estoy en la frontera. ¿En la frontera? En Nogales, sí. Ah, mira, no, sí, estoy en la frontera. Es la panadería a la que voy. No, 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 en Nogales. Te fuiste un poquito lejos, mira, devuélvete y agarras hacia la izquierda, donde ves un señor con sombrero. Sí, está abajo de una nube. Regresas y te vas derecho. Bueno, sale. Ah, creo que ya lo tengo perdido. Doy vueltas en círculo. ¿Y salgo por allá? No, por allá. Ok, sale pues. ¿Por dónde le doy? ¿Por allá? ¿Por allá? ¿Estoy en medio del río? Ah, por allá. Muy bien, ¿qué tal? Sí, le sigo entonces. Parale. Ya estoy donde está la estructura metálica. Le doy la vuelta y salgo por el norte. Neluf. Sí. Oye, ya llegué a Lyon. Lyon, Francia. Ah, era Lyon, Guanajuato. No, 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 no ¡Gracias!